El proyecto lo desarrollamos tres bandas inicialmente en pro de difusión. Netamente es un evento cultural musical, pero en las vertientes del rock. Más que todo por expresión y por difusión de nuestros materiales, de nuestras músicas y para interrelacionar con las otras bandas. Es cuestión netamente artística y musical, ya que nosotros nos alimentamos de eso, nuestro espíritu, es la música que llevamos dentro y necesita ser expresada. Más o menos ese es el punto de este evento y hacer un tour publicitario por medios para difundir este tipo de arte que no es muy apreciado, al menos en nuestro país, pero nosotros seguimos adelante para poder desarrollarnos en lo nuestro. Van a ser dos fechas, el viernes 25 de noviembre, que será en el Centro Histórico de Trujillo, en el local Vox Populi, y el sábado 26 será el evento en el Valle de Chicama, en el distrito de Cartabio. Se van a ganar de un espectáculo, de un show alucinante, va a haber buen sonido, buenas luces, buenos lugares a donde ir, a donde acompañarnos, y la van a pasar bien. El festival se llama Alternatur, van a participar también otras bandas de Lima, y va a estar una cosa muy simpática también, así que envío un saludo muy especial a toda la gente de Trujillo. Este festival va a estar muy bueno, porque vamos a, no solamente a compartir escenario con los grupos de Lima, sino también con bandas también de allá. Vamos a presentar temas del primer disco de la banda, que se llama Melancolía Inocente. Carlos Consón es una banda que empezó hace cerca de casi tres años, hemos sacado un disco en formato CD, con 11 temas, de los cuales el track número uno se llama Te Quiero, pero no te creo, y es la canción que tiene un videoclip, que justamente en este momento lo están difundiendo a través de la MTV y VH1, para toda Latinoamérica. Bueno, el estilo de la banda es, digamos, indie rock alternativo, en realidad son muchas escuelas que a mí particularmente me han influenciado. Bueno, gente de Metrópolis, somos la banda T.C. estaremos en el Festival de la Tena Tour, en Vox Popol. Yo soy Carlos, que soy el baterista, él es Eduardo, bajista, y Diego es el guitarrista y cantante que ahorita no, está fuera de Lima. Creo que hemos venido un poco evolucionando, porque iniciamos como una banda de covers, creo que es la clásica de muchos jóvenes que empiezan a tocar, y poco a poco decidimos hacer canciones nuevas, canciones propias, mejor dicho, y con el correr del tiempo, Eduardo ingresa a la banda, porque inicialmente éramos con otro bajista, y empezamos a componer más canciones. En el 2007 decidimos grabar este disco, que es nuestro primer disco, tiene 13 temas, y creo que un poco acá se puede ver la evolucion que hemos tenido. Nos vemos el día viernes 25 y sábado 26, en el Festival Alternatour. Somos la banda T.C. No se olviden, este 25 de noviembre estaremos en el Festival Alternatour, en Vox Popol. Somos Calle Conoa de Trujillo, no se olviden gente de Metrópolis de asistir a este evento Alternatour, que va a ser de lo mejor. No se olviden, este 25 de noviembre estaremos en el Festival Alternatour, en Vox Popol. Y mi hija, Silvia. Whoa, 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 where's the rest? Never let the quota. My units are up from last week. So is the quota. Just want something to make a bit more time on my hand than hours in the day. How old are you? 28. I'm 105. But the day comes when you've had enough. If you had as much time as I have, what would you do with it? I sure as hell wouldn't waste it. The last time anyone saw him alive, there was over a century on that clock. Well, follow the time. His name is Will Salas. You can't hide a hundred years in the ghetto. You know that time will get you killed. Hey, Mom, I'm going to get out of here. I just wouldn't know what to do if I lost you. I don't believe we've had the pleasure of your company before, Mr. Salas. Will Salas. I'm sorry to have to break up the party, Mr. Weiss. I just need to work with your friend. Please take me home. You can't do that. Why? You're keeping me alive. How can you live with yourself watching people die right next to you? You don't watch. You close your eyes. I'm going to make them pay. I'm going to take them for everything they've got. Come on, come on, help yourselves. Take the time, it's free. You put enough time in the wrong hands. You upset the whole system. Let's hope so. If this works, we got to get more. I can help you get all the time you want. You know we're coming to get you. Will, look out! His crime wasn't taking time. He was giving it away. The Western world marks history simply by B.C. and A.D. I mark it by the moment I first saw you. After a lifetime of being different, I finally had my happy life. But the day that changed everything. Changed the way the world saw us. And it changed the way you looked at me. I must take this journey, no matter how difficult it is, and then you will love me again. Would you come with me, sir? Why are you going to Washington, D.C.? I'm going to meet the President of the United States. I have something to say to him. I'm going to meet the President of the United States. I'm going to meet the President of the United States. I'm going to meet the President of the United States. I'm going to meet the President of the United States. I'm going to meet the President of the United States. I'm going to meet the President of the United States. I'm going to meet the President of the United States. I'm going to meet the President of the United States. I'm going to meet the President of the United States. I'm going to meet the President of the United States. I'm going to meet the President of the United States. Mi nombre es Han, y no soy un terrorista. Y disfrutando de una linda noche limeña, despedimos el programa. Escríbanos a nuestro correo electrónico o también nos pueden enviar un mensaje a nuestro Facebook. Nosotros regresaremos con otro Metropolis. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!